Durante el encuentro de inversionistas de EPM realizado en la ciudad de Bogotá, la compañía aseguró que antes del 30 de noviembre se dará inicio a la operación de las dos primeras turbinas. Sobre la fecha de inicio de operaciones, la compañía señaló que se dará a conocer una vez sean revelados los resultados de una auditoría. En el mes de julio, se realizarán las primeras pruebas de las turbinas en seco. Creemos que es la mejor señal que puede haber para el mercado que la información sea auditada por un externo y eso será lo que informaremos. Nosotros estamos tranquilos en que estamos tomando las decisiones correctas, no hemos tomado ninguna decisión que conlleve a un retraso en el proyecto. Sin embargo, hay situaciones que van muy asociadas al invierno, a las dificultades logísticas que en este momento nos han dado algunos días de retraso. La fecha exacta, como les digo, no la vamos a informar, pero tenemos hoy el convencimiento de que entramos antes del 30 de noviembre, que es cuando tenemos las obligaciones de energía en firme para vencerse. Aunque la fecha pactada para el inicio de operaciones era el 26 de julio, el gerente Jorge Andrés Carrillo manifestó que hasta que no se cuenten con las garantías de seguridad, no se van a apresurar para poner en marcha este proyecto de generación de energía. No vamos a correr, no nos vamos a poner en riesgo, no vamos a poner en riesgo la empresa ni el proyecto. Creo que el país está rodeando el proyecto, el país entiende que este proyecto es estratégico para todo Colombia. Y nosotros vamos a un muy buen paso en el ritmo de ejecución que reportamos a 30.000, 88.1. Ustedes van al proyecto, ven todos los frentes de obra activados, no tenemos ningún tipo de dificultad. Hemos podido superar los problemas logísticos globales, los equipos están allá en el proyecto, el equipo de subacuáticos también llegó, los montajes van a toda marcha. Nosotros creemos que el proyecto va por muy buen camino. Durante el encuentro, EPM destacó la transferencia de 1.4 billones de pesos a la ciudad de Medellín durante 2021 y proyecta que en 2022 las transferencias aumenten a 1.8 billones.